Oye, la cuenta de que está en tobe. Ojo, yo vendo eso y... Él no te lo dijo. Ojo, tú no le dijiste. Yo le hubiera trago una banda. Es que yo no sabía que iba a ir a buscar eso, eh. Ese no es tuyo. Tú lo compraste ese ahora. Dime a ver, Chris, Chris, Mermas, Siri, Flavoy, ¿qué es lo que? Háblame de ti. ¿Qué es lo que se está moviendo? Dime. Escúchame. Dime a quién. LLP Worldwide coming back at you. Tú me entiendes? Aquí esto es una cosa de verdad con la gente de verdad de New Jersey del Bajo Mundo. Tú me entiendes? Con Shabby J. Shabby J, Shabby J. No, Shabby J. No, Shabby J. Shabby. Oh, Shabby. Como tú, Shabby. Háblame de nuevo, Chris, Chris. ¿Qué es lo que tienes por ahí? Manso, tenemos ahora un disco que viene por ahí con Shabby J. ¿Qué se está haciendo? Otro que viene por ahí con Lion. Otro con Morsalapara. Otro con Neto Sorpresa. Otro con Monkey Black. Y la agenda sigue. No voy a seguir porque si sigo hablando. Otro que viene con Cash. ¿Con quién? Con Cash, el dominicano. Cash. Ay, ay, ay. Otro que está por ahí a Cuarta. Con DJ Ricky. Y con el que él le trabaja. Tú me entiendes? Pero no se puede dar mucha luz, manito. Estamos chilling en Radio Cupido. Con la gente bacana. Clarinetes grabando. Tú sabes New Jersey, aquí de donde uno es. Aunque hay miles de demagogos. Porque yo le digo a mi barrio. La ciudad de la Chincha. Porque hay mucho chupasangre. Muchos vividores. Mucha demagogia. Pero el chamaquito es bacano. Y dámelo otro charao. Un colozoa. Vamos a empezar el party. No se va a acabar. Estamos en el Bajo Mundo de Jersey City. En la Lener. Donde yo tiré mi diente. Pinchando la merma. Como Pedro. Que uno no es palomo. Uno lo hace de verdad. Y a la música me metí. Para quitarme de la calle. No como muchos que rapean. Dique que yo sí. Mentira. Lo mío es de verdad. Y estoy en fotos. En vain. Y no lo estoy alabando. Porque Dios me dio otra oportunidad. Tu ves que casi iba a echar vida. Y la gente señalándome. Uno un chamaquito de verdad. Entonces. Abrí los ojos. Porque no quiero que mi mamá se me muera de una vaina. Y estoy en lo que se llama la música. Representando la bacanería. El suave. Y esto no es sueño. El que me conoce sabe que lo quiere. El que me odia también. Porque a la misma vez mis fanáticos. Y a los giles los amo. Porque son los que me motivan. Para seguir los sofocando. Soy como el ejercicio. Yo sofoco. Le llega. Oye, pero le llegaste. Jeje. Oye, ¿qué fue? Jeje. Eso es. Jeje. Pero te falta. ¿Qué es lo que? Damos chile. Dame luz. Dame luz. Jeje. No sé. Todas las Fly Mami de Europa. Todos los Tigres de Lucerna. Los Doggy Dog. Le llega. La gente bacana. De Frequísimo. Yungyung. Que son de lo mío. La gente de Herrera. La gente de Payada y Moca. La gente de donde el socio. Dele su payola. Aquí, aquí. Un saludo para Lomina. Para una. Oye, pero vean. Este hombre. Lomina, no. Pero que esa es la realidad de esta vaina. Gente así, manín. ¿Qué es lo que tú crees? Sammy, dime a ver qué es lo que es. Dímelo. Sammy. Ay, Dios mío. Dime a ver. Oye. Y para los demagogos que me tiran. Que no les respondo. Ajúntense un par de pesos. Para que me paguen el featuring. Y yo lo pongo a sonar. Pero no a la mala. Porque no me tiren. Yo no les voy a hacer caso. Yo estoy en otro nivel, hermanito. Worldwide. Con Worldwide. La gente bacana. Oye, que es lo que es, hermano. Mírame los ojos. Biffy. Hasta ahí. Pero no. El brugal. El brugal. Estamos viviendo. Sano, sano, sano. Tú estás sano. Qué sano. Hoy, tú estás sano. Yo estoy en el Polo Norte. Y no me estás viendo todos los brillos. Pero es que aquí en Radio Ecopedo tú estás sano. No, yo estoy en así. En Radio Ecopedo tú estás sano hoy. Tú no me ves los brillos. ¿Dónde estás? No, no. Tú no lo ves que estoy en el Polo Norte. Oye, no me estás dando cuenta de ese bling bling. Espérate. Mírame. No, espérate. Tú estás como Daddy Yankee, loco. Mira. No, no puede hacer gusto. Espérate, que Daddy Yankee. Mírame. ¿Quién es? 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 No, espérate. Espérate. Tú no me ves el color. ¿Quién es? Perdón, manín. ¿Y ese aceite? ¿Quién es? ¿Quién es? Ninguno. ¿Quién es? Oh, claro. Eso es lo que yo quería saber. ¿Quién es? Uno de fanáticos. Oye, toda la mamita chula. Futra con uno. Ustedes saben que uno es vacante. Tú sabes. Estamos activos. 24, 7 y 36, 12. Ay, 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 ay. Mi gente de la 1, 8, 2, los patriotas. La gente bacana. Un saludo. Estamos aquí. Villa Meijer, Pompi, Niño Letra, Maestra. Toda la gente bacana de allá de Manhattan. Mi gente Top Dollar, Broadway, Vivido Boss, Bodega. Ahí ya. Y ya. ¿Tú me entiendes? A donde clarines este. En Radio Cupido. Cupido es mi cliente. Yo controlo los secuestros. ¿Tú me entiendes? Ay, ay, ay. ¿Qué tú quieres saber? No. Vamos a liquidar. ¡Cre, cre! ¡Samirra! ¿Qué es lo que? Los plátanos secos. Tú sabes. Atrás de los panties de bolitas. A las mujeres les encantan mis fingas. No soy cubano, pero me encantan esas chicas. Soy de New Jersey. Soy de Manhattan. ¿Qué? Soy del patio, mi pana. No me vengas tú, di que yo soy del patio. Toditos somos manegas del patio. Ando con Sabi Dizzy, Merma City. Soy un chico lindo, le quito todos los F's. Ella viene pa' mi casa y mamala. No sabe. No lo puedo decir. Me tienen vivo aquí, Clariví. Ando con mi hermanito Sabi Dizzy. Moviendo la merma como los siete enanisi. Buscándome los Benji. Buscándome el LF. Tú sabes siempre con la paquita en los bolsillos. Las mujeres están mojando. Porque ellos saben que Krikrik está improvisando. Yo no improviso, yo soy un bacano. Yo me busco la moña como un marciano. Mírame el swagger, llégale a los tenitos. Son Jordan, tú no lo tienes. Estamos en New Jersey con el F. Le llegaste con mis panas del Bajo Mundo. Le llegaste, manega. Sabi Dizzy no me encuentras. Soy inclusivo como los Jordan 30. Yo no he salido, yo soy exclusivo. Mi hermano Krisy, free mi hermanito. Está preso, le dio par de golpes. A su mujer porque escogí un rebote. Yo no improviso, soy un chico lindo. Muevo la blanca con los siete enanitos. Le llegaste, Batichica. Ando con Batman y la Batichica. Tú sabes que le di, nunca te. Le vi ni un sueño y me liquide con su girl. Diablo, me botó mi jevita. Diablo, me apisaste, tú eres un demagogo. Te quilla porque yo siempre ando con los Jordan locos. Manito, esto... Soy un matemático, lo que hago lo calculo. Sumo con tu narga y lo que reta te lo empujo. Soy un matemático, lo que hago lo calculo. Sumo con tu narga y lo que reta te lo empujo. Mírame el estilo, no soy un muchachito. Siempre donde ando, mangando el efectivo. Mira clarinete, alegre porque estoy aquí. Tú sabes que a mí, el que me dicen Cricreamer, Masiri Flatboy, cuando tú oyes Saha. Es que me encantan las rajadas de tu hermano. Un fast como el Ferrari. Missouri la Fly Mami de todas las Fly Mami. No te vuelvo, solo bajo el internet. Soy como el Gloss, en la boca me tienen. Shorty go down South y la 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 la. Soy de la Gran Manzana, por eso soy un mac. She's a mi PC, se mantiene en mis piernas. She's a me, he's a me, he's a me. Yes, no. No, no. No, no. No, no. Lo lejco el pelo te la donquea Faltibale, ella viveronea Cero mata cero de un fishfly Cae en la niema, más river que el aborto Porque ella se le ingenia Espérate, oye, oye Mi swag, oye, 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 que lo que Soy como el petróleo, mi swag El traje guerra, soy la diferencia De todos estos mamás es vos Yo tengo el anzuelo que manda todos los